Bueno, un gol que da un poco de tranquilidad al margen de que no se jugó tan bien. Sí, sí, sin duda. Sacamos un partido que podría haber sido más abultado, sacamos una diferencia de un gol que la verdad sacamos barata porque nos crearon muchísimas chances y erraron bastante, entonces eso nos permitió que no vayamos con un solo gol de diferencia a casa, pero la verdad que tenemos que cambiar totalmente la imagen que dejamos hoy acá porque no se jugó nada bien, nosotros veníamos con descanso y no pudimos hacerlo notar en ningún momento y bueno, la verdad que positivo porque fue solamente un gol, pero la verdad que para el miércoles tenemos que cambiar totalmente, si no no vamos a poder dar vuelta a la serie. ¿Y cómo se imagina ese partido cambiando? Cambiando la actitud, cambiando la actitud y más que nada de eso. Más que nosotros los primeros minutos salimos convencidos, se fue igual, igual, pero después por muchos pasajes del partido, esa convicción no la pudimos sostener y ellos nos llevaron a la fuerza, con buen fútbol por el momento también y por suerte no pudieron lograr las distracciones que no hicieron.